Música Hola amores que tal Bueno aquí estoy en otro vídeo más Como veis he cambiado un poco El fondo Bueno el fondo no ha cambiado sino que me he acercado más Porque Este no es de maquillaje Y entonces pues creo que quedará mejor No lo sé me vais diciendo si os gusta No os gusta porque tampoco sé Que fondo poner Ahí sigo con el espejo que tampoco sé Todavía que hacer con el patino se lean las cosas Pero bueno Poco a poco voy recogiendo Estoy bastante Agobiadilla porque me queda ya solo un mes Para el embarazo Estos calores me están matando Y más con el cachofo que tengo aquí Pero quiero ir grabando vídeos Para dejarlos preparados porque Este verano la verdad que he estado bastante Bastante desaparecida Y nada pues este El domingo por la noche Hice pedido a dos páginas Que como lo veréis están En los nombres de las páginas En el título Y os lo venía a enseñar Porque ya me lo han traído Me han tardado una Para el martes a la mañana ya estaba Y otra para el miércoles a la mañana Y vamos a empezar ya con Primor Bueno Primor fue la que me ha llegado Hoy a la mañana O sea es el miércoles a la mañana Aquí tengo El panfletillo que viene Bueno Vamos a empezar con maquillaje para labios Yo me cogí este de Mua Lux Porque lo quería probar Y a ver si vuelvo a retomar Lo de labiales a examen Y de este había oído muy buenas críticas Me lo cogí en el tono Atomic Que por cierto Para el look de hoy me hubiera venido Genial Bueno Y es Ese que veis ahí Es precioso la verdad Y costó 4,99 Luego le cogí a la mujer de mi padre El desodorante de Lancaster Que ella es el que utiliza habitualmente Y este costaba 5,90 Bueno y lo siguiente no tengo aquí el precio Así que o sea No viene y no me acuerdo de cual era cual Entonces lo pondré por aquí abajo Y ya está Bueno luego cogí Este guante desmaquillante Que había oído muy buenas críticas Manopla desmaquillante Modo de empleo Moja de náhuatl tibia Y pasa suavemente por el rostro Lo probaré Igual ahora que Ahora que me vaya a desmaquillar Lo probaré Y os contaré Este creo que era 1,50 o algo así Luego cogí Una vela De estas Vela que huele a peli Sofa y manta Que es la de Vainilla ice cream Me encantan Las velas Y se me habían terminado Casi todas las que tengo Tengo Me quedan Una o así Y siempre suelo tener una encendida Así que nada Por ahora la voy a dejar aquí Y ya veremos Donde la colocamos Luego me cogí Esta mascarilla De lifting Sea de Que son de estas Que vienen en papelito impregnado Y hay que tenerlas 10 minutos Se me estaban terminando Todas las que tengo Y bueno Por ir probando diferentes Y dando mi opinión Luego para el bebé Ya he cogido Unos bastoncillos De estos de Johnson Que son de Algodón Puro Bueno Todo lo siguiente Que vais a ver es Para el niño Estas toallitas De Mustela Que he leído Que son muy muy buenas Vienen en 3 paquetitos Y costaba 7,40 Y vienen 75 unidades Vienen 25 En cada una Y para llevarla O tenerlas aquí Pues me van a ir muy bien Siguiendo con toallitas Cogí también Estas de Dodot Toallitas También Este no me acuerdo Del precio Pero bueno Las probaremos Para ir probando Diferentes Porque las toallitas Igual que los pañales Es algo que se gasta mucho Y después De muestras Me han venido Esta de Panda Dream Que es Crema Que tengo que mirar Bien que es Y este De Tony Mori también Que es Loción hidratante Estas dos cositas No está mal Pero bueno Bueno y ahora vamos Con la página De Bebitus Que cogí Como os he dicho Casi todo para Para Como voy a decir Todo para el bebé Esta no tardó Nada en venir Esta la pedí El domingo a la noche Y el lunes El martes A las 12 de la mañana Tenía en casa Bueno lo primero Que cogí Fue la crema Para pezones De Pure Land Que costaba 11,45 Y es Esta cremita Para Los pezones Que La probaré Y ya os iré diciendo Luego cogí Toallitas Estas de Chelino Más toallitas Estaban A 1,25 Cada una Y cogí Dos unidades Aquí las veis Después cogí Estos cambiadores Desechables De Moltex Que costaban 3,38 Y vienen 10 Y esto lo quiero Para meterlo En la cesta Del coche Porque el Cambiador Que tengo Es muy pequeñito Y me da miedo Que cuando Sea un poquito Grande Pues se Se salga Así que meteré Alguno de estos Luego de la Marca Corine De Farme Cogí La espuma De De baño Y la leche Hidratante Traen cada uno Medio litro Y no Tienen Y no tienen Paraveno Ni Feroxietanol Ni colorante Sin alcohol Y para el Génico Testado bajo Control Dermatológico Optamológico Y pediátrico Y el 97% Es de origen Natural Y os Tienen Caléndula Y la hidratante De rostro Y cuerpo Costó 3,20 Y la espuma De baño De baño 2,45 Y por el tamaño Que tenía Me parecía Que estaba Muy Muy Bien De precio Cogí Suero Fisiológico De solución A sal Y oftalmológico Tanto Para el niño Como para Mí El suero Fisiológico Viene en 30 Unidas Y costaba 3,55 Y este Es Para el niño Para limpiar Los ojitos Y tal Y yo Lo suelo utilizar También Para mí Cuando tengo Las lentillas Puestas Y me pican los ojos Llevo uno De estos En el bolso Así que Me va a venir Muy muy bien Y nada Y con esto Con el pedido Me venía Que tenemos 5 euros De regalo Para la segunda Compra En Bebitus Y 5 euros De descuento Cada vez Que compremos Pañales Así que Está Muy muy bien Hemos terminado El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si es así Manitas arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós amores